En un lugar excepcional se ven estas dos mujeres, una marca registrada que hicieron crecer una plataforma y creo que ni ellas se imaginaron a dónde iban a llegar. Primero que nada quiero saber en qué punto están de Casas y Más, después vamos a hablar de los sueños, de los anhelos y de un buscador que ya es una realidad, pero antes que nada quiero saber sensaciones. Es impresionante porque para la cara y para mí es como que fuera el día uno, hace tres años cuando empezamos a soñar con este emprendimiento juntas y hoy ir a lugares y que te digan te sigo, me fascina, te miro todas las noches, después las cifras, las estadísticas. La realidad de la modalidad de lo que necesitaba la gente, algo que tal vez ustedes soñaron y no se imaginaron lo que iba a ocurrir. La verdad que siempre con Titi apasionadas por este rubro, por la decoración, por las casas, por encontrar oportunidades, bueno, la experiencia que vivimos, haber comprado una casa juntas, reciclarla, después venderla, era como que queríamos tirarle todo eso a la gente de forma gratis. Un servicio a la comunidad de una manera bastante espontánea y que después creo que lo tuvieron que formalizar. Porque al principio, bueno, era, confían en Karen Titi, vamos a hacer esto. Empezaron a ver resultados espectaculares y ahí fue, que bueno, que todo fue llevando a que pase a ser para las empresas un lugar súper lindo de poder llegar a las diferentes casas. Totalmente.